Querida comunidad de Vicuña Maquena, quiero unirme a ustedes en este momento del profundo dolor y sufrimiento de la comunidad, tras la muerte del Padre Coqui. Está bueno tener presente a Jesús en la cruz, que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese encomendar el espíritu del Padre, Jesús hace presente toda la entrega, todo el sacrificio, toda la vida juzgada por amor a los demás. Y también en este momento me gustaría recordar otras palabras. El mismo Jesús, que era antes de expirar y de morir, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguramente el espíritu de la iglesia diocesana es perdonar a los que han agredido, a los que han matado, a los que han ofendido, no sólo a un hombre de Dios, sino también a una comunidad cristiana, que desde más de un siglo viene expresando el amor a Dios, el amor al prójimo y la cercanía con los que más sufren. Quisiera abrazarlos de corazón y acompañarlos de verdad, en este momento de tanta tristeza y de dolor, poniendo nuestra esperanza en Cristo resucitado. La semilla de trigo cayó en tierra y murió. Esperemos que esta semilla que cayó en tierra y murió pueda dar fruto de vida nueva, de conversión, de solidaridad, de justicia y de vencimiento de todo aquello que nos enfrenta, que nos agrieta y que nos mata. Les mando un abrazo y una bendición enorme de parte mía, que estuve ahí como 12 años de cura, y quisiera alentarlos para que podamos sacar de esta experiencia tan dolorosa un fruto de resurrección, un fruto de vida nueva, una vicuña maquena más integrada, más solidaria, más fraterna y también más creyente en Jesucristo y más acogido y cuidado por San José y la Virgen. Que Dios los bendiga y a pesar del impacto que hay en mi corazón, porque hemos estudiado juntos, nos hemos ordenado juntos de sacerdote, quisiera transmitirle también la esperanza que nos da el resucitado. Que Dios los bendiga, que podamos hacer juntos el duelo y que Jesucristo sea siempre el buen pastor que nos acompaña aún en las quebradas más oscuras.